Lucho y Lari Lucho y Lari ¿Hasta dónde te irás? ¿Qué destinos llevarás? Alitas quebradas ya te habrás caído ¿Y hasta dónde te irás? ¿Qué destinos llevarás? Alitas quebradas ya te habrás caído Escucha esto Lucho Voces Se irá el Gavilán Solo quiere recorrer Se irá el Gavilán Solo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí Y aunque llores por mí Alitas quebradas Ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí Y aunque llores por mí Alitas quebradas Ya no podrás volver Y de mí te olvidarás sin grata Pero de lo que hicimos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!